Fue en menos de una hora y media que un grupo criminal protagonizó al menos tres delitos, teniendo cada uno de ellos la violencia como denominador común. Un portonazo, un ex carabinero, una encerrona en el centro de Santiago y un violento asalto a clientes y trabajadores de un restaurante fueron parte del denominado tour delictual realizado por los individuos. El primero de ellos ocurrió en la comuna de San Miguel, un funcionario policial en retiro junto a su esposa llegaban donde familiares a dejar su mascota antes de irse de vacaciones, momento en el que los sujetos llegaron en un vehículo para quitarles el automóvil. Era imposible enfrentarse a estos tipos porque ellos andan armados, eran cuatro contra uno con armas de fuego y yo simplemente no tenía nada, digamos, abalanzarme contra estos tipos, irme contra ellos lamentablemente era imposible, era un suicidio. Tras golpear a la víctima con la empuñadura de la pistola en la cabeza y robar el vehículo, los sujetos cederon a la fuga pero no terminaron en su afán de seguir delinquiendo. Se trasladaron hasta el centro de Santiago, en calle Maturana con Moneda, donde concretaron el robo de otro automóvil. Salimos a mirar qué es lo que estaba pasando y gritábamos incluso de condominio del frente, la gente salió y bueno, los tipos estaban acá, eran como siete tipos y a balazo limpio, encañonaron a la persona que le quitaron su vehículo, me parece que era un BMW, creo, fue terrible. Los sujetos se movilizaron en un automóvil Mercedes-Benz y se trajeron un segundo vehículo, ambos de alta gama, el segundo viene siendo un BMW. La víctima en este caso sí, efectivamente resultó herida, cual fue trasladada hasta el ZAPU número uno. Con dos vehículos robados en su poder, el grupo delictual llegó hasta un restaurante Barrio Brasil en Santiago. Con armas amenazaron a los trabajadores y clientes, a uno de estos lo registraron prácticamente por completo, robándole algunas pertenencias. Y percutando un disparo al cielo, aquí bueno, la gente estaba, estábamos full el restaurante y todo el mundo salió despadorido, corriendo, tratando de protegerse y mucha gente en estado de shock. Por ahora de los sujetos nada se sabe, la investigación está en manos de carabineros que busca a través de los registros de cámaras de seguridad, la declaración de testigos y el testimonio de las víctimas, alguna pista que permite identificar a los sujetos. Tampoco se descarta que durante la noche hayan protagonizado otros delitos, ya que uno de los vehículos robados, la última ubicación que se determinó fue en la comuna de la Florida.